Y tenemos muy buenas noticias para nuestros hermanos ecuatorianos. Atención, el comunismo ha sido vencido en Ecuador. Después del ataque del crimen organizado, después del ataque del comunismo, del intento de desestabilizar el país, organizado por Correa y por el cárter de Puebla, ha salido un señor con 35 años, ya no ha dado una boa, ya ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho aquí estoy yo y no voy a dejar pasar al comunista. Y sobre todo, el pueblo de Ecuador, el pueblo de Ecuador que hay que felicitarle, que ha sido capaz de una situación tan crítica, tener el suficiente criterio para decir no al comunismo y no al crimen internacional. Dice la noticia del centrista Daniel Novoa, derrota sin paliativos a la candidatura revolucionaria. El Ecuador no tendrá por primera vez a una mujer al frente del país, pero sí contará con el presidente más joven de las Américas. El centrista Daniel Novoa, de 35 años, ha derrotado sin paliativos a Luisa González, abanderada de la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa, el principal peleador político de la pugna electoral. Con el 100% de los votos escrutados, el candidato de la Alianza Democrática Nacional, ADN, cuenta con 52,29% de los apoyos electorales, frente al 47,71% de González. Un triunfo que nadie imaginaba cuando Novoa sumaba a las encuestas apenas un 2% de apoyo diez días antes de la primera vuelta electoral de agosto. El magnicidio del periodista anticorrupción Fernando Villavicencio y su desempeño inteligente en el primer debate presidencial, al que concurrió protegido por un chaleco antivales, atrajo la atención de los ecuatorianos que lo eligieron para que disputara al correísmo la segunda vuelta. Una campaña llena de vaivienes y sin grandes errores, en las que atrajo a buena parte de las candidaturas que concurrieron al balotaje. Le llevó a crecer, atención, un 30% todo un hito político. Felicitaciones al nuevo presidente. Le deseo de corazón un gran éxito en su mandato. A los ecuatorianos nos urge que su gestión sea realmente exitosa. La responsabilidad que recibe es inmensa y el desafío aún mayor, certificó al excandidato y ex vicepresidente Otto Sonohondel, cuyos votantes se decantaron por Novoa en el boletaje. Pues ahí lo tenemos amigos, una buena noticia porque por fin se ha dado un golpe al comunismo. Al comunismo del siglo XXI, al cárter del pueblo, al crimen internacional, se le ha dado un golpe y se le ha parado en Ecuador, en una situación muy delicada para el país andino. Y ahora, este fin de semana, toca Argentina, que luego iremos para allá. Pero señor Victoria, estamos, digamos, ante el inicio de una remontada. Habían caído todos los países de Hispanoamérica en manos del crimen internacional y del cárter de Puebla. Y ahora Ecuador, a pesar de los esfuerzos de desestabilizarlo, de los atentados, de la introducción de criminales para crear un caldo de cultivo para el cambio comunista, Ecuador ha dicho que no. Ecuador ha demostrado su madurez y ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho no al comunismo. Efectivamente, ha dicho no al comunismo. Y a mí me parece que esto tiene unas implicaciones muy fuertes, muy importantes y además muy positivas para el pueblo colombiano, para Colombia en sí. Porque, pues, sabes que Ecuador comparte con Colombia unas largas fronteras y tiene, pues, Colombia un proceso de influencia mutuo entre el Ecuador y nuestro país. De manera que a mí me parece que este golpe en la mesa, que este golpe de opinión que se ha dado en el Ecuador, pues, tiende a ser un trasvase muy importante para Colombia porque nosotros estamos esperando que finalmente la Fiscalía se resuelva a procesar al señor Petro por una incapacidad mental, porque es un degenerado en primer lugar. Hablaremos de eso, pero es que a mí me parece que esto es sumamente importante para ese trasvase que estamos esperando porque Colombia, ojo con lo que voy a decir, está en la mejor esquina de Colombia, de Sudamérica, y tiene una influencia geopolítica, geostratégica sobre el resto del continente, con lo cual retomo lo que tú has dicho. Este es un giro del péndulo hacia el otro lado que esperamos que toque las puertas de otros países, incluyendo a Colombia.